Rey Maisonel 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 Rey But De Puerto Rico, músico con tradición ¡Vamos! ¡Zaperoco! ¡Dale troncón! Que yo vengo con mi tronco y con mi sabor ¡Vamos! Te hago la invitación, pero Si te metes, tú estás loco Y te vas a caer poquito a poco No es tu poisa, pero Después no quiero arrepentimiento Si te metes, tú estás loco Tienes que aprender a ser buen hermano y plenero No es tu poisa, pero Y también buen rompero Porque yo sé que tú también Me tienen miedo, me tienen miedo Paso, yo paso la plena ¡Vamos! Damas y caballeros de Puerto Rico En el quinto el señor Ray Maizone Plena de solar Truco y zaperoco De Puerto Rico ¡Ah, no! ¡Zapero Roqueo! ¡Zapero Roqueo! ¡Vézganla con Guadambo!